Muy bien, yo soy el doctor Mariano Castoldi del sanatorio de diagnóstico y agradeciendo al doctor Oscar Virolo por su invitación. La charla que nos toca para hoy es novedades en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Como todos sabemos, en la década del 80, un paciente al que se le diagnosticaba una insuficiencia cardíaca con fracción de infección reducida tenía una mortalidad anual del 50%. Ya para el 2010 esa mortalidad descendió alrededor de un 25%, si bien en ese año todavía no se disponía de grupos farmacológicos de los cuales disponemos hoy, como ser librabradina, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides para pacientes en clase funcional 2, la eplerenona o el sacubitril o alzartano. Como vemos, el mismo descenso se ve en la curva de mortalidad a 5 años. Bien, esta mejoría en el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de infección reducida está relacionado con los cambios importantes en los avances en cuanto al tratamiento de estos pacientes que se produjeron durante los últimos 30 años. Si bien la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca continúa siendo alta y la mayor parte de los pacientes con insuficiencia cardíaca se mueren por eventos relacionados con la insuficiencia cardíaca. Y la mayoría más común es la muerte súbita cardíaca. Estos son datos tomados del estudio PARADEN que es del 2014. Bien, sin dudas uno de los principales determinantes del pronóstico de eventos cardiovasculares en pacientes con insuficiencia cardíaca continúan siendo los síntomas de congestión, más específicamente relacionados con la disnea y evaluados en la clase funcional de la New York Health Association. Así es que a peor clase funcional, peor es el pronóstico de los pacientes relacionados con la insuficiencia cardíaca. En cuanto a la clasificación de la insuficiencia cardíaca, en la actualidad la clasificación de la insuficiencia cardíaca continúa basándose en la fracción de eyección. La principal razón por la cual esto persiste de esta manera es que los ensayos clínicos que tuvieron éxito en la identificación de fármacos y dispositivos que mejoren los resultados de los pacientes con insuficiencia cardíaca reclutaron todos pacientes con una fracción de eyección reducida. Por lo tanto, una fracción de eyección reducida define un fenotipo de pacientes particulares en los cuales la activación neurohormonal y otros mecanismos como ser la taquicardia o la desincronía del ventrículo izquierdo contribuyen a la progresión de la disfunción ventricular y a los resultados de esos pacientes. En cuanto a la nueva clasificación ya propuesta en 2016 por la Asociación Europea de Cardiología que define un nuevo grupo de pacientes con una fracción de eyección entre 40 y 50% como rango intermedio, ha estimulado el reanálisis de los ensayos históricos y los resultados sugieren que los tratamientos que son efectivos para estos grupos de pacientes con fracción de eyección menor a 40% son igualmente efectivos para los pacientes con fracción de eyección intermedia, por lo que hay una tendencia a redefinir la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida como una fracción de eyección menor a 50%. En cuanto a los fenotipos, durante el siglo XX la medicina, la cardiología, el tratamiento para la insuficiencia cardíaca adoptó un tratamiento general para todos los casos con una base general en el modelo neuromoral que le ha dado siempre buenos resultados. Actualmente se está prestando más atención a diversos fenotipos que pueden redefinir y que pueden requerir nuevos tratamientos diferentes a los que se usan en la generalidad. Así hay muchos fenotipos que pueden influir en la elección de la terapia para la insuficiencia cardíaca como ser si el paciente tiene enfermedad valvular, alteración al ritmo cardíaco, la etiología de la disfunción ventricular, si hay una cicatriz miocárdica, disfunción microvascular coronaria o hipertensión pulmonar, todo lo que nos proporciona nuevos objetivos terapéuticos potenciales. Para hablar de esto tenemos como ejemplo el estudio de isquemia y la enfermedad coronaria en el contexto como base de la insuficiencia cardíaca. Ya sabemos por todos los registros que hasta el 60% de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducida tienen enfermedad coronaria. Aquí la necrosis, el aturdimiento y la hibernación contribuyen indudablemente a la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y por lo tanto es razonable pensar que cualquier intervención que proteja el miocardio de la isquemia y los fenómenos de la isquemia reduzca los eventos coronarios podría mejorar los resultados de los pacientes. Sin embargo, no hay evidencia que apoye esta hipótesis o es inconsistente. Por eso se desarrolló el estudio de isquemia. El estudio de isquemia comparó las estrategias de revascularización coronaria temprana, la mayoría de las veces en forma percutánea, con el tratamiento conservador en pacientes con enfermedad coronaria estable. La revascularización no redujo el riesgo de infarto de miocardio o muerte, incluso aumentó el riesgo de accidente cerebrovascular casi cuatro veces y sobre todo para lo que es la charla de hoy, no redujo la insuficiencia cardíaca de nuevo en el seguimiento de los pacientes. En cuanto al estudio Comander, el estudio Comander surgió luego de ATLAS, ATLAS era un estudio en el contexto del síndrome coronario agudo con Rivaroxaban. El ensayo ATLAS surgió que la adición de una dosis baja de Rivaroxaban a la terapia antiplaquetaria dual estándar en pacientes con un síndrome coronario agudo redujo la mortalidad especialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca. De ahí que se desarrolló el estudio Comander, el estudio Comander enroló pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de excepción reducida, enfermedad coronaria y ritmo sinusal, que habían sido dados de alta recientemente luego de una hospitalización por insuficiencia cardíaca. Los pacientes fueron asignados al azar, Rivaroxaban dos veces al día en 2,5 miligramos versus placebo sumado a la terapia antiplaquetaria dual estándar. El ensayo es un ensayo neutro en su criterio de valoración primario, compuesto de infarto de miocardio, accidente cerebro-ocular y muerte por todas las causas y además tampoco redujo los eventos de insuficiencia cardíaca. Incluso un análisis post-hot mostró una reducción de los eventos trombóticos de ACV o infarto en pacientes menos graves, pero este beneficio se pierde en pacientes con insuficiencia cardíaca más severa, donde predominan los resultados relacionados con la insuficiencia cardíaca y el tratamiento de anticoagulación en el contexto de la insuficiencia cardíaca no proveería un mayor beneficio. Para el caso de la insuficiencia mitral en el contexto de la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia mitral funcional puede ser tanto un efecto de la insuficiencia cardíaca como una causa, ya que la insuficiencia mitral puede provocar una sobrecarga de volumen, hipertensión pulmonar y empeoramiento de los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca. Esto se intentó o al menos se está intentando evaluar su tratamiento a través del MitraClip para mejorar esa insuficiencia mitral y este MitraClip fue evaluado en dos estudios. Por un lado que está al lado derecho, el estudio COAP, un estudio desarrollado en Estados Unidos que sugirió que el clip mitral podría reducir la insuficiencia mitral funcional secundaria con una mejoría de la morbil mortalidad de los pacientes, tanto disminución de la hospitalización por insuficiencia cardíaca como de la muerte por todas las causas en este grupo de pacientes. Por otro lado, el estudio Mitra, realizado en Francia, luego de dos años de seguimiento, no mostró ningún tipo de beneficio. Hay varias explicaciones para esto, pero la explicación más que impresiona, más fiable de esta discrepancia podría estar relacionada a la relación entre la la gravedad de la difunción del ventrículo izquierdo y la gravedad de la insuficiencia mitral. Cuando la insuficiencia mitral es desproporcionada para la gravedad de la difunción ventricular, puede conducir a progresión de la insuficiencia cardíaca y la corrección de la valvulopatía podría mejorar los resultados como ocurriría en los pacientes del COAP. Mientras que cuando la regurgitación es proporcional a la gravedad de la difunción ventricular izquierda, corregir la insuficiencia mitral puede ser menos útil porque lo que lleva a la progresión de la enfermedad es la difunción del ventrículo izquierdo, como impresionaría ser más en el estudio Mitra. Si bien es un concepto bastante simple para entender, su aplicación en la práctica no suele ser tan fácil, en general es bastante difícil poder diferenciar un paciente de otro. Otra entidad asociada a la insuficiencia cardíaca es el déficit de hierro. El déficit de hierro, además de tener un papel central en la anemia, tiene efectos directos sobre la función mitocondrial del músculo esquelético y miocardio. Incluso en pacientes sin anemia, el déficit de hierro disminuye la contractilidad cardíaca, el acortamiento, la velocidad de contracción y la velocidad de relajación. Por eso, ese déficit de hierro intenta ser tratado a través de la carboximaltosa férrica, la cual mejora la capacidad de funcionar, los síntomas y la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca, con déficit de hierro. Un metanálisis de los principales cuatro estudios clínicos aleatorizados con carboximaltosa férrica hasta la fecha demostró también una reducción en las hospitalizaciones cardiovasculares recurrentes. Actualmente está en curso el estudio AFIRM, el cual tiene como objetivo mostrar el impacto de la terapia con carboximaltosa férrica en la muerte cardiovascular o rehospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes que habían sido hospitalizados por insuficiencia cardíaca con función citólica deprimida menor de 50% y déficit de hierro. Sus resultados ya deberían estar por ser publicados, si no lo son en el Congreso de la Sociedad Europea de la Cardiología Actual deberían ser antes del fin de año. Bueno, en cuanto a la amiloidosis, el mayor avance en la terapéutica de insuficiencia cardíaca con fracción de suyección preservada en los años pasados, 2018-2019, fue en el contexto de la amiloidosis por trastirretira. Hay dos tipos de proteína amiloide que causan más del 95% de los casos de amiloidosis cardíaca, por un lado la amiloidosis por cadena ligera y por el otro la amiloidosis por trastirretina que puede ser hereditaria o puede ser esporádica, la anteriormente llamada amiloidosis senil. Aunque la amiloidosis por trastirretina hereditaria y la amiloidosis de cadena ligera son poco frecuentes, es probable que la amiloidosis de tipo esporádico o la amiloidosis senil es subdiagnosticada, especialmente en pacientes con fracción de suyección preservada y estenosis aórtica calcificada. Hay hasta un 15, un 20% de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de suyección preservada, edad avanzada y estenosis aórtica calcificada que tiene captación cardíaca de radiotrazadores utilizados convencionalmente en la centellografía ósea, lo que sugiere claramente la amiloidosis por trastirretina. En este grupo de pacientes es donde se han empezado a utilizar los tratamientos para la amiloidosis y donde se ha visto el mayor avance es con el uso de Tafamiris. Tafamiris previene la disociación del tetrámetro de trastirretina y podría mejorar los resultados clínicos en estos pacientes con amiloidosis por trastirretina. El ensayo se llamó ATRAC, enroló pacientes con amiloidosis por trastirretina tanto hereditaria como adquirida y lo asignó aleatoriamente a Tafamiris o placebo. Tuvo 30 meses de seguimiento y en comparación con placebo Tafamiris aumentó la supervivencia libre de muerte por todas las causas, hospitalización cardiovascular y mejoró la capacidad funcional y la calidad de vida. Los pacientes con enfermedad más leve obtuvieron un mayor beneficio incluso, lo que sugiere que se justifica el cribado y el tratamiento temprano incluso de casos asintomáticos. Aunque Tafamiris es altamente efectivo, al menos en este estudio, es poco probable que su uso se generalice, al menos hasta que disminuya su elevado costo. En cuanto al tratamiento también de la amiloidosis cardíaca, actualmente está en estudio otro fármaco que es el patricirán en el estudio Apolo B, que estudiará los resultados de patricirán en pacientes con amiloidosis cardíaca por trastirretina con insuficiencia cardíaca con fracción de sección preservada. Actualmente el estudio está recién en los inicios del reclutamiento. En cuanto a los AMI, a medida que crece la experiencia con el uso de este grupo de fármacos, específicamente esa cubitirro al certán, tanto en ensayos clínicos como en la práctica diaria, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de sección reducida, cada vez es más fuerte, y de hecho ya las guías de la sociedad europea y de la sociedad americana lo consideran así, el argumento para considerarlo como agente de primera línea por sobre los IECA o los antagonistas al receptor de angiotensina. El sacuditirro al certán tiene un mecanismo novedoso y más completo, ya que actúa sobre el sistema neuromoral. El balsertán bloquea el sistema de renina angiotensina y el sacuditirro inhibe la nepridicina, aumentando, potenciando el sistema de los pépteos natroléticos. Y todo esto secundariamente atenúa la actividad del sistema nervioso central o adrenérgico, lo cual todo es favorable en el contexto de la insuficiencia cardíaca con fracción de sección reducida. Y esto fue así evaluado en el estudio PARADAM, cuál es la traducción clínica de esto, ya archiconocido, en el 2014 el estudio PARADAM comparó su acuditirro al certán versus enalapril en el contexto de insuficiencia cardíaca con fracción de sección reducida, menor de 40% de fracción de sección inicialmente, luego se bajó a 35, en clase funcional 2 a 4 y BNP de vado, en 8.442 pacientes con un seguimiento de 27 meses que fue interrumpido tempranamente por la positividad del estudio. Sacuditirro al certán respecto de enalapril disminuyó el punto final combinado de muerte u hospitalización por insuficiencia cardíaca y cada uno de los puntos finales por separado, la hospitalización por insuficiencia cardíaca, la mortalidad total, la mortalidad cardiovascular, la mortalidad por empeoramiento de insuficiencia cardíaca y la muerte súbita cardíaca. Así es que a continuación este fármaco fue probado en los pacientes con fracción de sección preservada. En el estudio PARAGON, recientemente publicado en octubre del año pasado, investigó el efecto de sacuditirro al certán en comparación con al certán solo mayor del 45%, pacientes tratados con diuréticos que tenían alteración estructural cardíaca y BNP elevado. Sacuditirro al certán se comparó contra val certán en lugar de contra placebo porque muchos pacientes tenían indicaciones para un IECA o un antagonista al receptor de angiotensina en general por hipertensión. Incluso los ensayos previos que habían comparado a los antagonistas al receptor de angiotensina contra placebo en insuficiencia cardíaca con fracción de sección preservada habían sido neutros, por lo tanto podían tranquilamente aplicar. PARAGON fue un estudio neutral para su punto final primario de muerte u hospitalización por insuficiencia cardíaca. algunos han argumentado que el valor de la onda P era muy cercano al 0,05 y que era casi positivo pero el ensayo muestra que el tamaño, el beneficio potencial de sacuditirro al certán en esta población es modesto independientemente de la onda P. En general la tasa de mortalidad y posiblemente las tasas de hospitalización cardiovascular y por cualquier causa es similar en pacientes con y sin insuficiencia cardíaca con fracción de sección preservada siempre que tengan una carga similar de comorbilidades. Los análisis de subgrupos de sacuditirro al certán fue beneficioso en pacientes que tenían una fracción de sección más baja de 55% o menos pero esto fue impulsado casi por completo por un efecto sobre una disminución de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y no de la mortalidad cardiovascular. Este nuevo grupo de fármacos que son los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa causan glucosuria mejorando la glucemia, motivo por el cual originalmente fueron desarrollados por el tratamiento de la diabetes. Como además causan una diuresis osmótica llevan a una disminución del volumen plasmático y causan una disminución de la absorción de glucosa intestinal lo que podría tener un efecto beneficioso en cuanto a la utilización energética por el miocardio y por eso fueron empezados a ser evaluados en insuficiencia cardíaca. Los primeros estudios que fueron en diabetes, uno de los primeros estudios fue el EMPA-REC EMPA-REC es un estudio con la EMPA-Glifosina en diabetes que enroló a 7.020 pacientes con diabetes tipo 2 aproximadamente un 10% tenía insuficiencia cardíaca aunque la fracción de excepción no fue medida y mostró que la EMPA-Glifosina redujo el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y mortalidad por insuficiencia cardíaca. Posteriormente o al mismo tiempo fue el estudio de Kler, fue un estudio mucho más grande en 17.160 pacientes con DAPA-Glifosina contra placebo, pacientes de los cuales había 671 que tenían insuficiencia cardíaca con fracción de excepción reducida y 1.316 con fracción de excepción preservada y en el subgrupo de pacientes con insuficiencia cardíaca la DAPA-Glifosina redujo las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular, lo cual lo hizo muy interesante para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y es así como se desarrolló el estudio DAPA que ya fue publicado, el estudio DAPA fue publicado a fines del año pasado, enroló 1.744 pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de excepción reducida a DAPA-Glifosina versus placebo, pacientes con BNP elevado. Un seguimiento de 18 meses demostró que la adición de la DAPA-Glifosina a la terapia estándar redujo la muerte, hospitalización o consulta en guardia por insuficiencia cardíaca en un 26% y la mortalidad cardiovascular en un 18%. Estos beneficios fueron consistentes en todos los subgrupos, aunque los pacientes con congestión más severa definidos por una peor clase funcional o un BNP más elevado tenían un beneficio algo menor. Es muy importante destacar que los beneficios eran similares tanto para pacientes con y sin diabetes y que eran independientes de la edad. Para el caso de la EMPA-Glifosina, EMPER-REDUCE, que todavía no ha sido publicado, pero ya se conoce que cumplió con su objetivo principal de demostrar la superioridad de la EMPA-Glifosina en comparación con placebo para reducir el riesgo del objetivo compuesto de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca cuando se agrega al tratamiento estándar en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducida y BNP elevado. Los resultados completos del estudio se van a presentar en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología de este año el 31 de agosto, o sea que solo faltan unos 20 días. Todos estos resultados en el contexto de la insuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducida abren una nueva ventana para el tratamiento farmacológico de estos pacientes con fármacos con un mecanismo de acción independiente de las vías neurohormonales que hasta el momento era la única vía que había sido explorada con éxito. Estos fármacos al ser efectivos en este grupo de pacientes fueron también o están siendo evaluados en el contexto de la fracción de inyección preservada. Así es que Emper-Preserve actualmente está en fase de seguimiento de los pacientes, está explorando el efecto de la impaglifosina sobre la muerte cardiovascular o la hospitalización en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de inyección preservada, mayor de 40, clase funcional de New York Health Association 2 a 4 y BNP elevado, un área que hasta el momento no hay opciones terapéuticas aprobadas más allá de los diuréticos. Y se esperan que sus resultados estén para fines de este año o principios del año que viene. La DAPA glifosina está siendo evaluada en el estudio del IBER, se evalúa mortalidad cardiovascular u hospitalización en pacientes también con insuficiencia cardíaca con fracción de inyección preservada, clase funcional 2 a 4 y BNP elevado, algunos de los cuales incluso tuvieron una hospitalización reciente por insuficiencia cardíaca. Este estudio está todavía en fase de reclutamiento y se espera que finalice recién para el 2021. Un nuevo grupo farmacológico, un nuevo fármaco en estudio con una vía de tratamiento diferente es el VERICIWAT. El VERICIWAT actúa mediante la activación de la guarnilato ciclasa soluble, con lo que aumenta la producción de GMP cíclico en las células del músculo liso y causa una potente reducción de la precarga y la postcarga. VERICIWAT en el contexto de la fracción de inyección reducida fue evaluado en el estudio VITORIA. El estudio VITORIA fue publicado en marzo de este año, en un estudio en fase 3 que comparó VERICIWAT contra placebo en pacientes con fracción de excepción reducida, clase funcional 2 a 4 y BNP elevado, que tenían una hospitalización por insuficiencia cardíaca en los últimos 6 meses. Luego de un seguimiento que fue menor de un año, 10,8 meses, redujo la incidencia de muerte por causas cardiovasculares o hospitalización por insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, este fármaco abre otra vía nueva para el tratamiento farmacológico de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de excepción reducida a través de un mecanismo de acción independiente de las vías neuromorales. Y es muy interesante. Otra vía que todavía en investigación es el Omecantil-Mercavir. Omecantil-Mercavir es un nuevo fármaco en investigación que es un activador selectivo de la miocina cardíaca, es un neotrópico. La miocina cardíaca es la proteína motora del citoesqueleto del miocito, que es la que es directamente responsable de convertir la energía química en fuerza mecánica, en contracción cardíaca. Por lo tanto, los activadores de la miocina cardíaca aumentan la contractividad cardíaca sin afectar el calcio intracelular ni el consumo de oxígeno miocárdico, lo cual lo hace sumamente interesante. Omecantil-Mercavir fue evaluado o está siendo evaluado en el estudio Galactic. El estudio Galactic evaluó el efecto de Omecantil-Mercavir versus placebo en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de excepción reducida, menor a 35%, en clase funcional 2 a 4 y BNP elevado, y evaluó el efecto respecto de muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca o consulta en guardia de urgencias por insuficiencia cardíaca. El seguimiento de este estudio finalizó en julio de este año y se aguardan que sus resultados sean publicados antes de que termine el corriente año. Otro grupo farmacológico que tiene relación con la potasemia son los ligantes de potasio. Los datos observacionales ya desde hace años muestran que hay una relación en U entre la potasemia y la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca y que esto es bastante consistente. Se sabe que la potasemia ideal en estos pacientes es entre 3,5 y 4,5 miliequivalentes por litro y que puede mostrar un aumento en la mortalidad cuando los niveles de potasio están por encima de los 5 miliequivalentes por litro. Además, la hiperpotasemia es un factor fundamental y frecuente en limitar el uso y la titulación ascendente hacia la dosis objetivo de los IECA antagonistas al receptor de angiotensina o ARNI y incluso aún en mayor grado en el uso de los antagonistas al receptor de mineral o corticoides en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Todos los fármacos que han mostrado claramente una mejoría del pronóstico y que son sumamente importantes que sean titulados a las dosis objetivos. Por lo tanto, los ligantes del potasio como el patiromer podrían permitir el inicio y la titulación de estos fármacos en más pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y llegar mejor a la dosis objetiva. La eficacia de estos fármacos en la reducción de los niveles séricos de potasio ya está probada, sin embargo, no hay datos que muestren el impacto de estos medicamentos en la mortalidad de la insuficiencia cardíaca. Por ese motivo es que actualmente se está desarrollando el estudio Diamond que va a evaluar el uso del patiromer contra placebo en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, hiperpotasemia o antecedentes de hiperpotasemia en los últimos 12 meses en cuanto a la mortalidad cardiovascular y la hospitalización cardiovascular. Este estudio está todavía en fase de reclutamiento y se esperan recién los resultados para el 2022. Bien, y por último, la fracción de eyección recuperada. Hay que tener en cuenta que la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo en ocasiones puede resolverse, ya sea de forma espontánea o con tratamiento, lo que va a conducir a una remisión de la enfermedad. Es más probable que esto se dé en pacientes más jóvenes o con miocardiopatía dilatada que no tenga una cicatriz de infarto de miocardio o una prolongación importante del QRS. En algunas circunstancias esta remisión es permanente siempre y cuando se haya eliminado la causa que llegó a la disfunción, como ser una taquicardio-miopatía, el consumo de alcohol o la miocardiopatía del embarazo. Pero otras veces eso no es así. Una vez que esta recuperación de la fracción de eyección se produce, existe ya desde hace un tiempo el dilema si se debe continuar con el tratamiento para fracción de eyección reducida o si el paciente allá no presentar ese fenotipo se puede retirar el tratamiento. Para esto fue desarrollado el estudio TRETE. El estudio TRETE es un estudio pequeño que se realizó en pacientes con diagnósticos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección recuperada y se los aleatorizó al retiro del tratamiento o a la continuación del tratamiento durante 6 meses. ¿Qué es lo que se vio? Que el 40% de los pacientes recayeron en insuficiencia cardíaca luego del retiro del tratamiento e incluso un 10% adicional tuvo que reiniciar el tratamiento debido al desarrollo de hipertensión o fibrilación auricular. Por lo tanto, este ensayo, si bien pequeño, sugiere que el tratamiento en general no debe retirarse luego de la recuperación de la función sistórica ventricular izquierda. Y si es que el paciente insiste en que se le retire el tratamiento o el médico decide hacerlo, los pacientes deben ser monitorizados con un cuidado estrecho e indefinido. Bien, como conclusiones podemos decir que en los últimos años ha habido un progreso notable en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Se están produciendo cambios importantes para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca específicamente con fracción de eyección reducida, especialmente en lo que concierne a indicaciones para sacuditiva al saltán y lo que tiene que ver con los nuevos resultados de los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa 2 y del vericigual. Esperemos que pronto también de omecantib mercavil. Por su lado, en el campo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, el avance sigue siendo lento, con el único progreso en el terreno de los pacientes con fracción de eyección intermedia, cuya fisio-patogenia y respuesta al tratamiento parecen ser similares a la de los pacientes con fracción de eyección reducida. Y los avances importantes provienen de ensayos centrados en mecanismos y fenotipos específicos que incluyen la fibrillación auricular, insuficiencia mitral o la amiloidosis por tránsito y retina. En cuanto a la insuficiencia mitral, si bien tiene un papel central en la progresión de la insuficiencia cardíaca, los resultados de los principales ensayos aleatorizados son controvertidos. Por otro lado, el tratamiento de las comorbilidades como la hiperpotasemia o el déficit de hierro también se esperan y ojalá sea así que puedan mejorar el pronóstico de estos pacientes. Muy bien, hasta acá fue todo. Espero que les haya sido interesante y útil. Un gusto.